Muy bonito Muy bonito Muy bonito Quizás sea con mi elegancia, con mi hermosura este cantar La gente me arruma cuando vuelven a besar En el día de mi llegada, única inicialidad Y hasta la lista me espera, comienza a agobiar Cada vera por tu hueso que tengo que vivir Pesas de esos de barrio, con lo que te vas a sufrir Nunca te perdieron, mucho ante tu miedo La vida son dos días, y uno no tiene un dos La vida y la muerte no se deben de tu fin La vida es para vivirla, que viviendo la vida no morimos por vivir Nunca he querido tu muerte, tu muerte llama a mi puerta Yo solo soy mensajera, de vuestra surda naturaleza Si yo tuviera voz propia, se iba a entregar el banquero Me iba a mandar una crisis, a rato y a papatero Cada vera por tu hueso que tengo que vivir Cada vera por tu hueso, cada vera por tu hueso Con este ritmo que gustó, calavera, calavera. Con este ritmo que gustó, calavera, calavera. ¡Ey, muchas gracias! ¡Me presentaré! ¡Buenas variedades! ¡Me abrazáis! ¡Me abrazad! ¡Aplausos! ¡Buenas obedientas! Un poquito. 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 Un poquito.